Corazón valiente Es su castillo pa' dejar por mí Corazón sufriente Que se cargue mi maldad Es siempre tan paciente Que la cruz no quiso hablar Corazón sufriente Que se exprime de amor por mí Amate corazón Amate corazón Siempre buscándonos Quiente que como yo Necesita tanto amor Necesito el perdón Es siempre tan presente En mi gran necesidad Es siempre tan paciente Si me llego a equivocar El corazón sufriente Lo que se exprime de amor por mí Amate corazón Me siempre buscándonos Gente que como yo Gente que como yo Necesito el perdón Amate corazón Amate corazón Amate corazón Siempre buscándonos Gente que como yo Gente que necesitan tanto amor Necesito el perdón Más información Más información www.mesmerism.org Más información www.mesmerism.com Amante con sol, siempre buscándonos Gente que como yo, gente que necesitan tanto amor Amante con sol, siempre buscándonos Gente que como yo, gente que necesitan tanto amor Amante con sol, siempre buscándonos Necesitan tanto amor, necesitan tú Pero yo Amante con sol, siempre buscándonos